Año 1787 nace el físico francés Louis-Jacques Montdaguerre, el pionero de la fotografía, inventor de un concepto que se conoció como el diorama, que fue un escenario multidimensional. Fíjense este cuate, fíjense de qué época, ¿no? 1787 nace. Y se le ocurrió hacer un escenario en teatro que incluso el teatro, la parte de los espectadores, que eran 300, en un teatro especialmente hecho por Daguerre, este escenario se movía, se movían las butacas, se movía todo el escenario como un elemento, digamos, rotativo. Y en el movimiento se podía apreciar la diferente tonalidad de un sol que salía, después se hacía cenital y después se ponía, o de un escenario de nubes que se movían y que tú veías en aquella época cómo el cielo movía en nubes. Digo, era sensacional lo que este hombre con el diorama logró en este efecto tridimensional. Era una relación entre luces, espejos, diferentes planos en los que presentaba sus escenografías. Y aparte de todo, este cuate fue el autor del daguerrotipo. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas viejas escenas en las que se revelaban los rollos de películas a través de un producto basado en el magnesio y en el mercurio? Y este era el que revelaba la fotografía. Bueno, pues este daguerrotipo fue diseñado por Daguerre, por eso es el daguerrotipo.